Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, se acercaron algunos saduceos, los que dicen que no hay resurrección, y preguntaron a Jesús Maestro, Moisés nos dejó escrito, si a uno se le muere su hermano, dejando a mujer pero sin hijos Que tome la mujer como esposa y de descendencia su hermano Pues bien, había siete hermanos, el primero se casó y murió sin hijos El segundo y el tercero se casaron con ella, y así los siete, y murieron todos sin dejar hijos Por último, también murió la mujer Cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será la mujer? Porque los siete la tuvieron como mujer Jesús les dijo En este mundo los hombres se casan y las mujeres toman esposo Pero los que se han juzgado dignos de tomar parte en el mundo futuro Y en la resurrección de entre los muertos No se casarán ni ellas serán dadas en matrimonio Pues ya no pueden morir, ya que son como ángeles y son hijos de Dios Porque son hijos de la resurrección Y que los muertos resucitan, lo indicó el mismo Moisés En el episodio de la zarza cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob No es Dios de muertos, sino de vivos Porque para Él todos están vivos Intervinieron unos escribas Bien dicho, Maestro Y ya no se atrevían a hacerle más preguntas Palabra del Señor La relación entre Dios y el hombre Tiene una característica muy importante Y es que es progresiva Así como un niño Primero aprende a balbucear palabras Luego articula frases Luego aprende a leer Finalmente a escribir Y poco a poco va progresando su capacidad y su entender La humanidad también ha recibido de Dios Progresivamente una enseñanza Eso lo manifiesta este Evangelio Porque contiene la llamada ley del Levirato Una ley dada por Dios a Moisés Que buscaba perpetuar la descendencia O más bien asegurar la descendencia de una persona De un hombre Si éste moría sin tener hijos Su hermano se debía unir a su mujer A la viuda para darle descendencia Y esto porque detrás tenía la idea De que la manera de perpetuarse De trascender En este mundo Era digamos principalmente A través de la descendencia La idea de una vida eterna De una resurrección No estaba absolutamente clara Y manifiesta Jesucristo Dice claramente Es que Dios no es un Dios de muertos Es un Dios de vivos Y hay una resurrección Y por eso En la resurrección No se casarán Serán como ángeles Explicita Y da un paso más En este En este carácter progresivo De la revelación Y eso que sucede a nivel de la humanidad También sucede a nivel personal Dios nos va formando Nos va ayudando a crecer en la fe A madurar Nos va permitiendo conocer verdaderamente Que es lo esencial Quizás en un momento de la vida espiritual Estamos muy atentos a lo sensible A lo emocional No tenemos claro Cuál es nuestro destino Y el Señor nos va ayudando a crecer Y todos los que estamos aquí Estamos en un punto distinto Del camino espiritual Unos más adelante Otros más atrás Seguramente muchos de ustedes Están mucho más adelante que yo Y esto es importante Considerarlo finalmente En nuestra relación con los demás Porque cuando uno mira A una persona en perspectiva Como quien tiene un proceso Pues no le exige más De lo que puede dar Comprende que está En una etapa de su vida Y no pretende pedirle Frutos maduros Al que apenas es un pequeño arbolito O quizás Le debe exigir Frutos maduros Al que ya Lo es Pero quizás Pretende comportarse Como un árbol pequeño Esto nos ayuda A comprender A mirar A los demás Y a nosotros mismos En esa perspectiva ¿No? A veces en las iglesias En las parroquias Pasa En los grupos de oración En tantas Instancias Eclesiales ¿No? El escándalo Del pusilánime El escándalo farisaico El escándalo Del que Yo pensé Que en la parroquia Todos se amaban Como angelitos Y no se aman Como angelitos Entonces Yo No creo en Dios No Eso es Eso es una superficialidad Pero eso pasa Y entonces Si los apóstoles Se peleaban entre ellos Y Cristo los enseñó Vamos a esperar Que aquí Pues todos Seamos perfectos Pero esto nos ayuda A relacionarnos ¿No? A no quedarnos Con un Con una impresión Puntual Con una experiencia A mirar Bueno ¿Y quién es esta persona? ¿Por qué habrá actuado así? No se trata De andar con juicios Ligeros Sino de comprender Más allá Yo le pido al Señor Que este carácter Progresivo De su revelación Nos permita también Comprender Que todos vamos En un proceso Y nos ayude A tener una armonía Más profunda Entre todos En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Te puedo asegurar Que no hay mejor regalo Para cualquier persona Que el ofrecimiento De una Santa Misa Con el sacrificio De la Eucaristía Damos gloria a Dios Le agradecemos Por sus beneficios Y suplicamos Por las necesidades propias Por las de los seres Que amamos Y también por los difuntos Todos estos beneficios Con el ofrecimiento De una Misa Entérate de cómo Puedes hacerlo Visitando La página web De ACN De ACN De ACN